El lujo puede y debe ser solidario y hay quien lo lleva a cabo. Diez famosos de muy distintas profesiones sacan cada año su lado más comprometido. Hay fotografías que son más que simples imágenes, son bonitos gestos, solidarios momentos que no se olvidan. Porque hay campañas que no entienden de profesiones o géneros. Hay una meta en común, la generosidad. El frío es psicológico o eso debía pensar el jugador de baloncesto, Sergio Rodríguez, en la Plaza Roja de Moscú. No hay excusas cuando se trata de ayudar a los demás y el lugar es lo de menos, porque si se tiene que hacer, se hace. Atacaba de los nervios. Hola, ¿qué tal? Soy Paco León. Soy actor, director, productor, guionista y payaso, un poco. Solo se le podía ocurrir a él el tirarse un bol de pasta por la cabeza. Pero claro, hay que estar a la altura de la asociación a la que va destinado todo el dinero recaudado. Otros prefieren azoteas, como los hombres G. O una bonita escalera en la que Isabel Gemio se desenvuelve de maravilla. Y, ¿por qué no? En un campo de golf, como el empresario Juan José Hidalgo. Porque ya que te pones, lo disfrutas. Paco León, Sergio Fernández, Isabel Gemio, José Mota, Hombres G, Sandra Golpe, Juan José Hidalgo, Noah, Iván Sánchez o Rafael Barán. 10 retratos, 10 famosos y 10 asociaciones que ahora cuentan con el apoyo y la generosidad de profesionales. Lo dicho, hay fotos que valen oro.